Horóscopo de Sagitario para hoy, lunes, 3 de julio de 2023 Es un buen momento para dedicarte a la formación, Sagitario, aprenderás muy deprisa. Hoy conseguirás llevarte el mérito de todo lo bueno que has hecho en el trabajo. Laboralmente, tendrás mejoras en la comunicación y podrás expresar lo que piensas. Mostrarás tu creatividad y te dará muy buenos resultados. Todo lo que hagas de un modo improvisado te saldrá muy bien, déjate llevar. Tus ojos se abren al amor y a una nueva realidad, y si la sabes vivir, serás muy dichoso. No confíes en lo que escuches, atiende a tus intuiciones y a la voz de tu corazón. Estás a punto de recibir un regalo agradable. En esta etapa, el azar es propicio. Aprovecha tu tiempo libre para relajarte y descansar, verás lo que ganas en salud. Tu estado de ánimo será equilibrado y sereno, te encuentras bastante bien. Haz un poco de ejercicio para descargar tensión y relajarte, lo notarás mucho. Cada día, tu horóscopo en nuestro canal. Suscríbete ahora.